Ha llegado el día de celebrar la fiesta solemne de Jehová Y otra vez, Juansi, Tortera, Maribel, Kelly, Sara Ministerio fructífero de alabanza, impacto de fe Se complace en presentar su tercera producción titulada Pasando por las manos del alfarero Todos saltando arriba, todos danzando con libertad Todos saltando arriba, todos danzando con libertad Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Este gozo que tengo yo, solo Cristo me lo dio Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Este gozo que tengo yo, solo Cristo me lo dio Como cordero saltaré, tu presencia me gozaré Como cordero saltaré, tu presencia me gozaré Remolineando danzaré, en tu presencia me gozaré Remolineando danzaré, en tu presencia me gozaré Dancemos delante de su presencia Vamos danzando con gozo y alegría Vamos danzando en la fiesta del Señor Vamos danzando con gozo y alegría Vamos danzando en la fiesta del Señor Y por Los Ángeles, California, Estados Unidos Saluda mi hermano Wilmer Merge Y su amada esposa, Karen Guamán Y su hija, Charmín Merge Sigamos caminando en el camino del Señor ¡Aleluya! Todos saltando arriba, todos danzando con libertad Todos saltando arriba, todos danzando con libertad Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Este gozo que tengo yo, solo Cristo me lo dio Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Este gozo que tengo yo, solo Cristo me lo dio Como cordero saltaré, en tu presencia me gozaré Como cordero saltaré, en tu presencia me gozaré Como cordero saltaré, en tu presencia me gozaré Vamos danzando en su presencia Como cordero saltaré, en tu presencia me gozaré, en tu presencia me gozaré Mi hermano Martín Mesa y esposa, Mari Quizpe Y a su hija, Dafne y Dila, en los Estados Unidos Siempre con alegría y regocijo Como cordero saltaré, en tu presencia me gozaré Como cordero saltaré, en tu presencia me gozaré Remolineando danzaré, en tu presencia me gozaré Remolineando danzaré, en tu presencia me gozaré Salta con tu suya alegría, danza con tu suya alegría Salta con tu suya alegría, danza con tu suya alegría Con cariño para mi amigo Rodi Almendre en Lima, Perú Franklin Estrella, Reino, Poder y Gloria Padre, en el momento de mis pruebas Sentí un silencio, pensé que te habías alejado de mí Pero estabas a mi lado Te necesito papá Sé que con tu ayuda voy a lograr Sé que con tu ayuda voy a salir adelante Espíritu Santo, mi fiel compañero Espíritu Santo, tú que guías mi camino Ayúdame, ayúdame por favor Pasaré estas pruebas, en el nombre de Jesús Pasaré estas luchas, con tu ayuda mi Jesús Pasaré estas pruebas, en el nombre de Jesús Pasaré esta lucha, con tu ayuda mi Jesús Mientras viva en la tierra, no me sueltes por favor Mientras viva en la tierra, ayúdame Señor Jesús Mientras viva en la tierra, no me sueltes por favor Mientras viva en la tierra, ayúdame Señor Jesús El apóstol Pablo dijo Ni las cárceles, ni las cadenas Podrán detenernos de alabar al Señor Oraremos, cantaremos Daremos himnos de alabanza Al Dios de Israel Dios mío Dios mío Las pruebas que permitiste en mí Fue para ver tu propósito en mi vida Ayúdame Señor Gloria a Dios En medio de las luchas, yo sigo caminando En medio de las pruebas, yo no me detengo En medio de las luchas, yo sigo caminando En medio de las pruebas, yo no me detengo Pasaré estas pruebas, en el nombre de Jesús Pasaré estas luchas, con tu ayuda mi Jesús Pasaré estas pruebas, en el nombre de Jesús Pasaré estas luchas, con tu ayuda mi Jesús Mientras vivo en la tierra, no me sueltes por favor Mientras viva en la tierra, ayúdame Señor Jesús Mientras viva en la tierra, no me sueltes por favor Mientras viva en la tierra, ayúdame Señor Jesús Dios tiene potestad sobre el cielo y la tierra Mientras viva en la tierra, no me sueltes por favor Mientras viva en la tierra, ayúdame Señor Jesús 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 No temas, no desmayes, no te desalientes Este desierto es temporal, este proceso pronto va a acabar Dios tiene el control de todas las cosas Él te dice, levántate tú puedes No estás solo, yo estoy contigo, te dice el Señor Adelante Pastor Moisés, Quispe y familia Hermano Darío Martínez y esposa Lourdes Ortega ¡Adelante! ¡Adelante! Una mano de fuego me toca Una mano de fuego está aquí Yo no puedo contener Ese fuego que arde en mí No, 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 no Yo no puedo contener Ese fuego que arde en mí No, 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 no Una mano de fuego me toca Siento tu presencia Espíritu Santo Porque la mano de Jehová se mueve con poder y gloria Y donde está el Espíritu Santo Hay libertad para alabarte Hay libertad para gozarnos Y no hay demonio que pueda resistir La presencia del Espíritu Santo Aleluya Viene una temporada de gozo El Espíritu Santo está soplando sobre tu vida Sobre tu familia Prepárate, prepárate Viene una temporada de avivamiento Cántalo el Señor, Fancy Tortera Ya me está tocando la mano de fuego Ya me está tocando la mano poderosa Ya me está tocando la mano del fuego Ya me está tocando la mano poderosa Haga lo que quieras de mí Espíritu Santo Haga lo que quieras de mí Espíritu Santo Haz tu moral en mí Ven en mi corazón Haz tu moral en mí Ven en mi corazón Padre Si caigo Tú me levantas Y como se goza Hermano Elías Ortega Chamorro Y su amada esposa Tania Porto Carrero Siempre por Juan Caio Y levantando nuestras manos Arriba le decimos Y la palma salida para Cristo Y la palma salida para Cristo Y la palma salida para Cristo Alabemos al único Dios de maravillas Aleluya 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 Y como canta Juan Ramón Ya me está tocando la mano de fuego Ya me está tocando una mano poderosa Ya me está tocando una mano de fuego Ya me está tocando una mano poderosa Haga lo que quieras de mí Espíritu Santo Haga lo que quieras de mí Espíritu Santo Haz tu moral en mí En mi corazón Haz tu moral en mí En mi corazón Servimos a un Dios que hizo maravillas Y es el mismo Dios que está ahora presente Esa mano poderosa que cubrió Que guardó a Israel en el desierto Esa mano poderosa está en tu vida Te está guardando Te está cuidando Te está protegiendo Ese fuego poderoso Es quien está en tu vida Y te da fuerzas y fortaleza No temas y no desmayes Porque Dios está conmigo Adelante mi hermano Roel Quinto su mamá de esposa Siempre en la viña del Señor No te rindas hasta llegar a la meta Saludo y motivos a mis padres Salvador Roncal Y a mi madre Alejandrina Barcaya Adelante Haga lo que quieras de mí Espíritu Santo Haga lo que quieras de mí Espíritu Santo Haz tu moral en mí En mi corazón Haz tu moral en mí En mi corazón Mi hermano Edgar Yaranga Y toda su familia Por la iglesia Puerta del Cielo En Lima, Perú Y el Ministerio de Sesión Hermano Nicanor Haz tu moral en mí Alabemos a Dios Con gozo y alegría ¡Venga el resto! ¡Venga el resto! Mi Dios Pon tus ojos en mí ¡Mírame Señor! ¡Mírame Señor! Mi alma está afligida ¡Mírame desde el cielo! Abatido hasta el polvo Está mi alma Abrázame Padre Abrázame Y nos gozamos todos Y una voltecita con gozo Y una voltecita con gozo Y una voltecita con gozo Y otra voltecita con gozo Padre, tú me levantaste Cuando estaba en lo bien de este mundo Con tus manos de amor Tu mano de misericordia Mi hada, tú me llenaste de tu amor Gracias Dios Mírame Señor, estoy llorando Consuélame Jesús Con tus manos llenas de amor Mírame Señor, estoy llorando Consuélame Jesús Con tus manos llenas de amor De tus manos no me soltaré De tu amor no me apartaré De tus manos no me soltaré De tu amor no me apartaré De tus manos no me soltaré De tu amor no me apartaré Padre, nunca me sueltes de tus manos Ten piedad de mí, oh Dios De mi salvación Estas son las palabras de Dios Mira que te mando que te esfuerzas Que seas valiente No temas y desvalles Porque Jehová tu Dios Estará contigo A donde quieras que vaya Es iglesia de Dios Yo sigo para adelante No vuelvo atrás Yo sigo para adelante No vuelvo atrás Yo sigo para adelante Cuando estaba llorando Cuando estaba llorando en el desierto Tú me consolaste Papito lindo Me levantaste Y por San Martín de Pangoa Saludo a mi hermano Eusebio Y enojosa Y su amada esposa Sigamos adelante Cántale Juli Ramos Mírame Señor Estoy llorando Consuélame Jesús Con tus manos llenas de amor Mírame Señor Estoy llorando Consuélame Jesús Con tus manos llenas de amor De tus manos no me soltare De tu amor No me apartare De tus manos No me apartare De tu amor No me apartare De tus manos No me soltare De tu amor No me apartare No importa Lo que estés Atravesando Ador a Jehová en todo momento Amor a Jehová en todo tiempo Bendecí a Jehová Alaba y sacando Alaba y sacando Alaba y sacando Alaba y sacando De tus manos no me saltaré De tu amor no me apartaré De tus manos no me saltaré De tu amor no me apartaré De tus manos no me saltaré De tu amor no me apartaré No te rindas No te detengas Nunca mires atrás Cualquiera que tomando el arado Mira hacia atrás Tú puedes Tú puedes Dios está contigo Caminando en la vida del Señor Mi hermano Noel Sedano Mi hermano Ronald Palacios Edward Siempre por Pucalpa Perú La iglesia Ríos de agua viva Siempre adelante J.R.E. Estudios J.R.E. Estudios J.R.E. Estudios Perú Prepárate Un gran avivamiento se avecina El Espíritu Santo está descendiendo Sus ojos Están sobre nuestra nación peruana Juancito Ortega Maribel Kevin Sara Nosotros somos Impacto de Fe Aleluya Tocame y llena Tocame y llename Espíritu Santo Tocame y llename Con tu poder Tocame y llename Espíritu Santo Tocame y llename Con tu poder Aleluya Hermano Cristian Pío Y esposa Rubén Tocilla Y su joya Pielo Siempre por Ruacho En la iglesia Maranata Gracias por su apoyo Incondicional Tú estás aquí Espíritu Santo Tú estás aquí Espíritu Santo Tu poder se mueve aquí Espíritu Santo Tu poder se mueve aquí Espíritu Santo Tocame Espíritu Santo Envuélveme Con el manto de la unción Tocame Espíritu Santo Envuélveme Con el manto de la unción Nadie puede resistir La presencia de mi Nadie puede apagar Este fuego que arrode en mí Nadie puede resistir La presencia de mi Nadie puede apagar Este fuego que arrode en mí No hay nada más hermoso Que la presencia Del Espíritu Santo Nada más bello Que tu presencia Precioso Espíritu Santo Porque la gloria postrera Será mayor que la primera Porque los postreros días Ha dicho Dios Derramaré mi espíritu Sobre toda carne La gloria postrera se mueve en mí La gloria postrera se mueve en ti La gloria postrera se mueve en ti La gloria postrera se mueve en ti Aleluya Tú estás aquí, Espíritu Santo Tú estás aquí, Espíritu Santo Tu poder se mueve aquí, Espíritu Santo Tu poder se mueve aquí, Espíritu Santo Tócame, Espíritu Santo Tócame, Espíritu Santo Envuéltenme con el manto de la osión Envuéltenme con el manto de la osión Nadie puede resistir la presencia de mí Nadie puede apagar este fuego que arro de mí Nadie puede resistir la presencia de mí Nadie puede apagar este fuego que arro de mí Deja que te envuelva, que te toque el Espíritu Santo Sé libre, sé sano Deja que te toque el Espíritu Santo Haga su obra perfecta en tu vida Recibe el abrazo del amado Espíritu Santo Los montes tiemblan, los collados se derriten Ante la presencia del Espíritu Santo Dios va grande y terrible Se va la tristeza, se va el dolor Se va la enfermedad en el nombre de Jesús Amemos la presencia del Espíritu Santo Hermana Vilma Ramos Magali, Jennifer, Araceli, Lorena Nadie puede resistir la presencia de mí Nadie puede apagar este fuego que arro de mí Nadie puede resistir la presencia de mí Nadie puede apagar este fuego que arro de mí Pastor Paul Pineda y esposa Betty Damián Y toda la misión heraldos de Jesús Sigamos llevando el Evangelio de Cristo Hasta el último de la tierra ¡Sigamos predicando! Señor Aquí me tienes a mí Moldéame Y hazme un vaso de valor Yo te entrego mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te entrego mi corazón Espíritu Santo Derrama tu fuego en mí Espíritu Santo Derrama tu fuego en mí Espíritu Santo Derrama tu fuego sobre mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo De rodillas vengo ante ti Te entrego mi corazón Mi vida entera Todo es tuyo, Padre amado Sí, bendita Dios Te entrego mi corazón Te entrego mi vida entera Te entrego mi corazón Te entrego mi vida entera Te entrego mi vida entera Espíritu Santo Te entrego mi vida entera 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 Teleto Santo Haz de mí como tú quieras Amado Espíritu Santo Es necesario pasar por el fuego Es necesario pasar por las manos del alfarero Vamos a replicar el Evangelio de Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Sigamos predicando el Evangelio Pastor Beltrán Ayala y esposa Juana Ramos Y a la Iglesia Manantial de Vida En Culpa Alta Huancayo, Perú Sigamos adelante Yo te entrego mi corazón Espíritu Santo Yo te entrego mi corazón Espíritu Santo Derrama tu fuego en mí Espíritu Santo Derrama tu fuego en mí Espíritu Santo Haz de mí lo que quieras Úsame como quieras Haz de mí lo que quieras Úsame como quieras Espíritu Santo, llenes de lugar con tu presencia Milagros creativos ahora en el nombre de Jesús Tú que has estado enfermo, recibe tu sanidad Los paralíticos reciban sanidad Los demonios huyen en el nombre de Jesús El fuego del Espíritu Santo está en tu vida No lo apañes, avive ese fuego No dejes que las pruebas apañen ese fuego ¡Avívalo! Haz de mí lo que quieras, úsame como quieras Haz de mí lo que quieras, úsame como quieras Haz de mí lo que quieras, úsame como quieras Haz de mí lo que quieras, úsame como quieras Y con esta alabanza te saludamos de una manera especial Pastor Ebermaki y esposa Noimí y a toda su linda familia En culpa alta, huancayo, Perú ¡Aleluya! ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde iré, Señor? Lejos de tu amor ¿A quién iré, Jesús? Si no es a ti ¿A dónde iré, Señor? Lejos de tu amor ¿A quién iré, Jesús? Si en tus manos hay sanidad Sanidad Libertad Hay para ti El médico por excelencia Aquel que tiene el control de nuestras vidas Él te levantará Esa enfermedad no es para muerte Esa enfermedad es para que la gloria de Jehová se manifieste en tu vida Tú no estás sola, mujer Tú no estás solo, varón Oh, Él pone sus manos sobre ti ahora Y te dice, si es sano ahora Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús El apóstol Pedro dijo No tengo oro ni plata Más lo que tengo te doy En el nombre de Jesús Levántate y camina Recobra la sanidad en el nombre de Jesús ¡Sáname, Señor! Sanidad en el nombre de Jesús Libertad en el nombre de Jesús Sanidad en el nombre de Jesús Libertad en el nombre de Jesús ¡Aleluya! Sanidad, Sanidad, Sanidad Sanidad, Sanidad, Sanidad Sanidad, Sanidad, Sanidad En las manos de Jesús, sanidad hay para mí Libertad, libertad, libertad hay para mí Libertad, libertad, libertad hay para mí En las manos de Jesús, libertad hay para mí En las manos de Jesús, libertad hay para mí Aquel que rompe cadenas con su poder Aquel que abre rejas de prisiones Y aún te llena de gozo dentro de ellas Él no te va a desamparar en ningún momento Tú no estás solo, el Espíritu Santo está ahí contigo Alábale con gozo y alegría Yo soy libre en el nombre de Jesús Yo soy sano por la sangre de Jesús Yo soy libre en el nombre de Jesús Yo soy sano por la sangre de Jesús Se sano en el nombre de Jesús Sanidad, sanidad, sanidad hay para mí Sanidad, sanidad, sanidad hay para mí En las manos de Jesús, sanidad hay para mí En las manos de Jesús, sanidad hay para mí Libertad, libertad, sanidad hay para mí Libertad, libertad, sanidad hay para mí Libertad, libertad, libertad hay para mí En las manos de Jesús, libertad hay para mí Él te hace libre de toda enfermedad Él te hace libre de toda adicción Ahora recibe tu sanidad Porque hay poder en la palabra Hay poder en el nombre de Cristo Jesús De aquel que se subió a la cruz del Calvario Se llevó cautivo toda cautividad En el nombre de Jesús Se libre ahora Porque en tu boca está el poder de tu victoria En tu boca está el poder de tu sanidad Ahora recibe sanidad en el nombre de Jesús Hazte libre ahora No con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración de poder Sigamos predicando el Evangelio Pastor Alejandro Guaripata Y esposa Eva Yañac Por Juan Cayo, Perú En las manos de Jesús, sanidad hay para mí En las manos de Jesús, sanidad hay para mí En las manos de Jesús, libertad hay para mí En las manos de Jesús, libertad hay para mí Ay, sanidad hay para mí Hermana Noimí Canturín Por San Martín de Pangoa Sigamos difundiendo el Evangelio de Cristo A través de Radio Shama Aleluya Aleluya Y pronto escucharán Muchos gritos de tanta gente Mucha gente preguntarán Mucha gente preguntarán ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están los pastores? Muy pronto escucharán Muy pronto escucharán Muchos gritos en esta tierra Mucha gente preguntarán Mucha gente preguntarán ¿Dónde están los pastores? La venida de Jesús está muy cerca Pronto sonará la trompeta Preparémonos Estemos orando Velando en todo tiempo Cristo viene Él pronto viene Gloria a Dios Aleluya Cristo vuelve pronto Cristo vuelve pronto Cristo vuelve pronto Tenemos que estar preparados Para irnos a las bodas del Cordero ¡Sí, Señor! Días tristes vienen El tiempo de gracia se termina Días tristes vienen El tiempo de gracia se termina ¿Qué estás esperando? Venga Jesús ¿Qué estás esperando? Venga Jesús ¿Qué estás esperando? Entrega tu vida a Dios ¿Qué estás esperando? Entrega tu vida a Dios Muy pronto sonará La trompeta del Señor Muy pronto sonará La trompeta del Señor No vayas a quedar Sufriendo en este mundo No vayas a llorar Arrepentido en esta tierra Él te vuelve a levantar Él te está esperando Él te está esperando Con los brazos abiertos Vuelve a Cristo Vuelve a tu casa Él te espera Con estas alabanzas Quiero saludar Quiero saludar a mis padres Días tristes vienen Días tristes vienen El tiempo de gracia se termina Días tristes vienen El tiempo de gracia se termina ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Ven a Jesús ¿Qué estás esperando? Ven a Jesús ¿Qué estás esperando? Entrega tu vida a Dios Muy pronto sonará La trompeta del Señor Muy pronto sonará La trompeta del Señor No vayas a quedar Sufriendo en este mundo No vayas a llorar Arrepentido en esta tierra Así como las vírgenes prudentes Que esperaban al Esposo Con sus lámparas llenas de aceite Esperemos la venida de Jesús Con nuestras lámparas encendidas Impacto de fe Desde el Perú Para todas las naciones Predicando el poderoso Evangelio Pastor Evangelista Persifu Hernández Por Juan Cayo Ministerio Restauración Celestial Mi hermano Noel Camargo Y su amada esposa Edith Y sus hijas Sigamos predicando el Evangelio Y su amada esposo Siempre por San Martín De Pandoa Muy pronto sonará La trompeta del Señor Muy pronto sonará La trompeta del Señor No vayas a quedar Sufriendo en este mundo No vayas a llorar Arrepetido en esta tierra Y para mis amigos Nilo Hinojosa Luis Silva Hugo Castro Eleazar Chamorro Orlando Estrada Y para el pastor Isaías López Y su amada esposa Mariluz Siempre por Madeni Río N Río N